Ay, jimiento, si te he dicho que te quiero hasta morir Lo siento, es el viento el que ha apagado este candil Intento, que al hablar tu corazón no va a herir Ay, diciendo las palabras de un otoño en este abril Nunca Que la luz de tu mirada se marchita Que las hojas de los árboles se agitan Que los pasos que hasta el día nos trajeron En el viento se perdieron con tu adiós Lo siento y no he encontrado otra salida Que te vayas de mi vida Y quiero romperte el corazón en mil pedazos Y un lamento, que se vaya con el viento Que se amaine con la brisa Se confunda con tu risa y con tu prisa Muñeca bonita Silvestre, parcero, cuando yo sea grande Quiero ser como usted, papá No, déjala sin vergüenzura Lamento, haber causado tanto invierno en tu interior No intento, remendar con una venda el corazón Y el tiempo, como un recuerdo que se queda ya sin voz Sin aliento, una poca envenena el corazón Que la luz de tu mirada se marchita Que las hojas de los árboles se agitan Y los pasos que hasta el día nos trajeron En el viento se perdieron con tu adiós Lo siento, no he encontrado otra salida Que te vayas de mi vida Que romperte el corazón en mil pedazos Y un lamento, y que se vaya con el viento Y se amaine con la brisa Se confunda con tu risa y con tu prisa No, lo siento Y no he encontrado otra salida Que te vayas de mi vida Y romperte el corazón en mil pedazos Y un lamento, que se vaya como el viento Que se amaine con la brisa Se confunda con tu risa y con tu prisa Que te vayas de mi vida